¡Venga acá! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Hoy vamos a grabar 24 horas cerrados en una habitación ¿Cómo? Haciendo retos Espera, espera Por eso Tú me vas a dar plata aquí por eso Rombo, lo que te gusta 24 horas ¿Cómo? Encerrar una habitación ¿Puedo bajar de aquí o sí? No, no se pueden ir de la habitación Ah, pero podemos bajar de la cama Meriel, la productora ¿Sí o no? No La plata, el relajo El relajo, el relajo, la plata No, no No te puede bajar de la cama ¿Y qué es lo que vas a hacer, Jeremy? Ay, santo ¿Y por qué la no? ¿Y qué, Jeremy? ¿Sabes lo que uno quiere o necesita? La gana de mí Ya, vamos a esto Meriel, tiene todos los retos Meriel me explica a todo Espérense, Tobito Tenemos canal de YouTube Suscríbanse a Tobito Y nuestras redes sociales Van a estar apareciendo aquí Síganos a todos Pero ahora mismo Pero Ahora Yo sé nada ¿No me ha seguido? ¿No me ha seguido? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Qué es lo que yo creo? Meriel, explique esto ¿Qué es lo que? Porque ni yo misma sé Que lo que vamos a hacer aquí Todos tienen que hacer retos El que no cumple el reto Se tiene que dar un vaso de shock Siento que hoy no voy a cumplir Ni un reto El que no haga reto Bebe, 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 bebe Yo no quería ni jugar Yo quería beber ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué batida? Yo me manejo un reto Meriel, te he visto ponerlo al revés ¿Cómo es? El que se baje El que se baje Mira contigo Meriel, sí No, 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 no Cuidado, cuidadito Yo manejo aquí con Kika ¿Con quién? Kika, Kika Félix, Kika Félix, Kika Kika ¿Cómo? ¿Para con quién? Pero no conmigo ¿Debo amanecer contigo? La plata La plata El que se baje de la cama No va a tener el derecho De acceder al premio final Mira, y se vale Y se vale Que Yuki está monte viendo en TikTok a Paul ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Y que le dé like ¡Editor! ¡Editor! Máñito defiéndete Máñito defiéndete Que tú puedes No, me tenés alto Pues yo no te digo A la mujer que tú ven ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ay, señores! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¡Si se bajan de la cama! ¡Si se bajan de la cama! ¡Si se bajan de la cama! ¿Y si me tumban? Mi amor No van a... La plata No, y el que rompa la cama la paga Ok, el primer reto es una torre humana La primera persona que se caiga Oye Se tiene que dar un shot ¡Ay, ojalá caerme, Jesús! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Yo no quiero caer! ¡Yo no quiero caer! ¡Yo no quiero caer! ¡Yo no quiero caer! ¡Si se caen! Tienen No Tienen un punto Para salirse Y si se salen Y si se salen No van a acceder al premio final ¿Cuál es el premio final, mi amor? Es un secreto Ahorita tenemos jamón ¡Jajaja! Un premio de concilación Claro Ellos están peor que el Vaina Que la 51 ¿Cómo es? 42 El área 51 El área 51 El área 51 Tienen secretos Vamos a hacer una torre humana El que se caiga El dinero, la gente Si, el que se caiga primero ¿Qué es tu habla, Mariel? ¿Qué es eso? 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 El primero soy yo El primero soy yo Hacen una yuca mash Es que es un reto Vamos, torre humana ¿Pero de dos en dos o cómo, Mariel? ¿Cómo lo de dos? Dividido entre cuatro Mi amor Pero aquí la división como que no cabe Nos va la división así ¿Es de tres en tres? ¿Es de cuatro en cuatro? ¿Y cómo? ¿De tres? No, hay que saber los divididos Las damas y los hombres Oye No, pueden ser ¡Tranquita hombres! ¡Tienen! Esa es más mujer que yo Mira, relajito ¿Cómo fue? Esa es más mujer que yo ¿Y tú eres mujer? No, 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 pero relajito En cada equipo En cada equipo Debe haber una mujer y dos hombres Tienen que ponerse de acuerdo En menos de un minuto Si no, están eliminados ¿Quieres estar en el medio del viernes? Los de negros, aquí ¡Así! ¡Ey! ¡Chiquita! ¿Cómo me mueren con JJ? ¡Chiquita! ¡Chiquita! Tienes que... ¡Mmm! 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 Mira, esto es como una casa en arquitectura, ¿verdad? La yuquita mon era el color de la pintura Este es el blog y tú eres la sombra ¡Yo soy ese amigo! ¡Yo soy ese amigo! ¡Yo soy ese amigo! ¿Qué equipo tiene más puntos? Te la tumbaba abajo con el pintar agua ¡Huy yo! ¡Huy yo! ¡Puñazo! ¡Eso fue proteína mamá! ¡Yee! ¡Me la hago yo así yo! ¡Todo compadre! ¡Todo compadre! ¡Todo compadre! ¡Todo compadre! ¡Todo compadre! El micrófono de donde ella trabaja ese día Hay que buscar quien... ¡Nikol Ryson se quitaba! ¡Nikol Ryson se quitaba! ¿Ustedes no vieron eso? Sandra B. Roca, ¿y cuál es el bajo? ¡Ya! Y la hacía así! Y le untó, le untó manita libre La Ryson Mitolin Y no se le quitaba el bajo ¿A quién? ¿Por qué me tienen acá a mí? ¿A quién invitado fue que llevaron? Sandra, mi amor Le escribe para buscar este baile ¡Mariel! ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a ir a la cabina de todos los programas de Whitney Aulet A ver, aquí, y lo voy a tirar pa' delante Ya tengo bajo la boca, claro ¡Ay, santo! Yo no sé ¿Te niegas? ¿Te otorgas? No, eso no importa No, con certificado de la escuela, entonces ¡Empezamos! Entonces, vamos a hacer un video de papel de tijeras El primer equipo que salga tiene la ventaja de que... Cuando hagan la torta Mi amor, mira Mírame, pero el colchón está como grande ¿Cómo usted se me siente arriba de ese pie? ¿Usted sabe la licencia que pague ese pie? ¿Eh? ¿Cuánto vale ese pie? ¿Cuánto vale ese pie? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ese pie? No, el pie está valorado en 10 millones, la multa en 14 Y si te pone a hablar mucho, 17 Y eso es una oferta porque... Un black fly en el mes de los padres casi Ya le entiendo a Carlos Ok, escuchen, tienen que elegir un líder en su equipo Entonces van a hacer pie a papel de tijeras Tijeras ¡El que pierda! Y yo no me niego No, yo sé, mi amor Esa tijera me gusta, yo tengo una puntiaguda Con ese cascón que tú tienes Esante, ¿cómo te hablan aquí? El que pierda no va a tener ventaja Porque van a tener que hacer el tiempo de la torre O sea, vamos a hacer la torre nosotras tres Ay, mija Si le hicimos en 10 segundos Si ellos no cumplen el tiempo que le hicimos nosotras Perdón a ellos Ok Entenderon, capito Si fuera el líder, claro Piedra de papel o tijeras Su... 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 no Líder y líder Vamos a esto Vamos, vamos Confío en ti, Jeremy, let's go No, piedra de papel o tijeras ¡Ah! ¡Tres! ¡Se empajase! Dos veces, piedra de papel o tijeras Ay, mire esta cámara ¿Dos de tres? Dos de tres Uno, piedra de papel o tijeras ¡Ay! No, confinero, relaje Piedra de papel o tijeras Piedra de papel o tijeras ¿Eh? Piedra de papel o tijeras Piedra de papel o tijeras ¿Eh? Gané Dos de tres ¿Y qué pasó? Que tú perdiste Que va primero Que yo elijo el orden Si tú vas primero Ustedes van primero Ustedes van primero ¿Quién va primero? Ustedes, de tu equipo No, mi amor, el que va primero es Omar Fernández Tres de tres ¡Ay, no! ¡Ah, sí! No, pero él ganó, mi amor Es como se dice Amor no quita conocimiento Tenemos diez minutos y no hemos empezado el reto Ok, ok No, pues tú me disculpes, yo me voy El equipo de Camila se baja de la cama Y ellos van a hacer la torre humana Vamos a ver Yo sé el equipo de Camila El equipo de Camila El equipo de Camila El equipo de Camila Nosotros no bajamos Nosotros somos Ah, pues tú te quedas acá Probando uno, 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 uno Sí Hijos, se salen Sí, pero no podemos hacer la torre aquí arriba de la cama Sí, ahí Vamos a explotar la cama Ajá, pues explotenla Tienen acceso a bajarse a la cama ahora mismo Y tienen que estar encima de la cama ¿Cómo la torre? Todo rumo, nada Dos abajo, uno arriba Dos abajo, uno arriba A la cuenta de... ¿Y cómo podemos estar? Tienen que estar abajo de la cama para empezar Dos abajo y uno arriba Como ustedes puedan Dos abajo y uno arriba ¿Abajo la cama? No, no, no ¿Qué es la cama? ¿Pero qué tiempo? O sea, pues no entiendo Cogí ahí ¿Y cuál es la torre? Dos abajo y uno arriba El perrito Exacto Ustedes... Y yo hago así Mira Esa es una torre ¿Y qué es lo que hacen? En perro ¿Así, mira? ¿Cómo es? De frente para acá Yo no entendí esa jugueta ¡Joder! Dios mío, papá Dios ¡Una torre! Chiripu... Ponte en... ¡Ay! ¡Ay! Ponte en... Chiripu... Chiripu... Ponte en cuatro Chiripu... 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 Ponte en cinco ¿Tú no entendiste? ¿Qué? Ok, póngase como un perrito así Y arriba... Camila se sube encima de ustedes ¿Pero cómo hace la cabeza? ¿Pero cómo hace la cabeza? Eso no tiene ciencia Ustedes tú abajo y Camila arriba ¿Pero abajo cómo? Ay Dios mío, papá Dios Yo estoy en... A la hora de ti Mira, ponte así Ahí está ¿Ustedes no tienen 20? Ya, los dos de frente así Y Camila está ahí con las piernas de frente Yo así, ok Un... No, 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 así no Demóndense Demóndense ¡Ay qué lindo se ve así! ¡Eh! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Reunión de equipo Reunión de equipo, Kika, pero... ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Eso es violencia de género en YouTube ¡Ay! 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 ¡Yiqui! ¡El hueso! ¡Qué pato sale! ¡Venga Jota! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Yay! ¡En mi camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y no así! ¡Seis segundos! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Los atarró esta hora! ¡Mis! ¡Ey! ¡No suelte! ¡No suelte! ¡Ey! ¡No suelte! ¡No suelte! ¡Vamos! ¡Te invito a salir! ¡Me pide el número para que te vayas! ¡No te me avisas! ¡Vamos! 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 ¡En seis segundos! ¡En seis segundos y pico! ¡Van ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero... Ser el primer equipo tiene sus ventajas. ¿En qué? Porque yo gané. Porque nosotros vimos la forma en la que usted lo hicieron. ¿En qué otro? No, mi amor. Ellos tienen 2 segundos menos que ustedes para hacerla. Si la hacen en menos de esos 2 segundos de los 6 ganaron. ay dios ya tu sabes de caramba no puede ser la misma que la misma otra es la misma porque es la torre humana ya tu sabes perritos mira de amor menos menos de 6 segundos menos menos de 6 segundos bueno vamos a pegar permiso quita bájate así o si 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 11 12 12 12 12 13 13 15 15 12 12 12 12 12 13 16 12 12 12 12 12 13 15 15 12 13 14 15 15 16 15 20 22 23 22 24 23 24 El team de los llorones El team de los llorones El team de los llorones Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Y no tengo Fuerzas para detener Ya te estoy linda Es la loca ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? No maldita Plata es mal José Ariadna es un relajón Relajazo Es un relajón Es un relajón Yo siento que tiene que venir el otro reto Porque yo quiero dinero y cosas Mariel es el reto No, no, no Pero es que ella es descendiente de ahí No, pero eso no tiene que ver los ricos Aquí todas, pues no somos ricos, hay que manifestar No, no somos ricos, pero te vamos a dar un cun Otro te ponemos un, es que güey Pero lo he estado alimentando todo, ¿Ves? ¿Tú quieres más que eso? Un hombre no va a comprar una pechura Oye que fue el chile y la pizza y los hamburgues No, no, el delbicocho Defiende tus intereses No, no, el lapiz de los hamburgues y todo eso No importa pero te lo estoy contiendo porque si no yo te voy a morir del hambre ¿Qué se siente? Bocorita No, mira aquí nos somos así Aquí nos sacamos en cara y menos en público Si no me deposita antes de que se acabe el video Tenemos problemas Si no me deposita antes de que se acabe el video Mira antes ya depositó Yo no, yo no, yo te estaba Yo aquí porque no lo depositaba Pues yo no te voy a dormir porque yo me voy a ayudar Exacto O sea ya no ha conseguido la comida Ah si, si te lo agradezco O sea, ey A mí hay que hacerme un descuento Mira mamá, mira Porque yo traje la cámara y la baila Y yo por qué renté Y a mí hay que hacerme un descuento Yo fui el de la limpieza y las cosas Ok, pero que descaro Reto, 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 reto Si se bajan de la cama Están descalificados, José ¿Cómo? Te veo Subo los pies, subo los pies Te veo fuera ¿Cómo es? Ay, disculpa Una oportunidad Entonces en el próximo reto es Prueba de resistencia ¿El qué? Con dos personas Tenemos una ruleta Chef, chef, apuntaste mi punto, ¿verdad? Otá, J, cállate Tenemos prueba de resistencia Entonces tenemos una ruleta para sacar a dos personas Aleatoriamente Entonces la primera persona que va a hacer el reto es Vamos a ver, no Ay, mi madre Mira, se aparece mi nombre ¡Ay! ¡Sigue manifestando! ¡J, J! Es que eso siempre pasa Carlos, Camila, Jeremy, un deseo La segunda persona es Sigue manifestando ¡Kika! Ay, Kika Mira yo Es que yo te amo Él siempre ha esperado este momento contigo Él entonces puede bajarse de la cama Pero no hay ni habrá momento Pero con qué Pero no conmigo, mi amor Que le paro Pueden bajarse de la cama Todos los que no son ni Kika ni Jota Vamos pa' fuera Vamos pa' hacer por el cobro de 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 cobro Apéllate dicho en tu milla Mira, ella se va hoy, ella perdió María, ella perdió Ella se va a bajar Pero cállate, pues Si me pone la mano tenemos problemas Que no me me lajo Tengo un abogado por intercambio ¡Ay! 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 Entonces, ¿cómo era la vaina? ¿Se puede autoeliminar? Pose, pose Y comienza al final ¿Cómo llega? Le tiene que dar un piquito al final ¡Ay! ¡Tú me cobro! La pose de ella que tienen que hacer en la cama es esta El que dure más tiempo Ajá ¡Ay, mi madre! Pero arriba ¡Ya la pose! Mira, sube aquí que... ¡Hay que parar! El que lo haga en menos tiempo, ¿no? No, uno por uno ¡Ah! El que dure más Vamos a ver ¡Ay, santo! ¡Ah, pues el viaje! ¡No! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Dos de tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Eso! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Eh! ¿Ya gané? ¡Ele! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¿Yo perdí? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Una, una, eh! ¡Ah! ¡Una, una! Y dice... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Ay, hija, ganó J! Yo me vengo a mi casa Empieza, mamá Gracias Yo tengo que empezar Sí Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, desde abajo ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Espera, espera, espera ¿Cómo es la vaina primero? Así Con los cuatro, mi amor Así ¡Ay, ay, ay! Con los brazos para arriba, jueguería ¡Esto salió! ¡Claro! ¡Esto salió! ¡Esto salió! Dale, para arriba ¡Una, dos y tres! Pero aquí arriba tiene que subir ¡Ella me dijo que me bajen! ¿Por qué tiene que ser aquí arriba? ¡Pero mi amor! Cuando comienza el proceso, sube ¡Una, dos y tres! ¡Ay, ay, ay! Dale, la quica ¡Uno! ¡Ay! ¡Ah! ¡No puede brincar! ¡No puede brincar! ¡Ah, no, mi amor! ¡No puede brincar! ¡No puede brincar! ¡No puede brincar! ¡No puede brincar! ¡Esperate, espérate! ¡Es la cama así, no! ¿Por qué crees? ¡No! ¡Es la... ¡Mi amor! ¡Es la... ¡Todo es en la cama! ¡Vamos! ¡Todo es en la cama! ¡Te voy a dar un nuevo chance! ¡Te voy a dar un nuevo chance! ¡Porque tú eres mujer! Dale ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo estoy una mamá! ¡Una princesa! ¡Que merece la oportunidad! ¡Una, dos y tres! Confío en Tikika, let's go! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya perdítele! ¡Mírala ahí! ¡Esta se está moviendo en la cama! ¡Esta trampa! ¡Yo no me moví! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo en la cama! ¡Se está moviendo en la cama! ¡Esta se está moviendo en la cama! ¡Se está moviendo en la cama! ¡Milise segundos! ¡A la cuenta de Trix! ¡A la cuenta de Trix! ¡Dale! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Dihache que hay! ¡JJ! ¡Gana J! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡La creación no va en YouTube! ¡Perdiste Kika! ¡Shot! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué problema! ¡Mira que triste! ¡Qué triste esta gente! ¡Un santo Kika! ¡Ay! ¡No llores! ¡Kika! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso soy yo! ¡La vida sigue! ¡A pesar de todo! ¡Todos vuelvan a la cama! ¡Vuelvan! ¡Vamos para acá! ¡Para la cama! ¡Mi gente! ¿Y tú no estás suscrito? ¡Suscríbete a lo que no le ves todito! ¡Dale like! ¡Comenta! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Activa! ¡Activa! ¡Activa la campanita de notificaciones! ¡Panita! ¡Mi amor! ¡El resto que estás hablando soy yo! ¡Claro! ¡La plata! ¡Mira! ¡Tienes que activar la campanita de notificaciones! ¡Ay! 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 ¡Que no! ¡Tienes que... ¡Suscribamos 40! ¡Ya no vamos! ¡Jajaja! Y tienes... Porque cada vez que tú subimos un video, tú tienes que estar activo. ¡Activo! Porque hay veces que Instagram se cae. Entonces tenemos que tener la activación activada. Así que vayan por allá... ¡Porque si no se activa, no está activado! Exacto. Y cuando la activación está activa, uno dice... ¡Ay, ay, ay, que la... ¡Ooooh! ¡Claro! Y que comenten su parte favorita. Y que comenten si yo me merezco que me regalen 10 mil dólares. ¡Ay, chumamá! ¡Qué bella! Aquí fue que yo le hice la broma a Jeremy, que yo estoy en la pierna. ¡Qué chiste la broma! ¡Ay, qué chistecito! Me dijo que yo iba a ser papá. ¡El papá del año! ¡El papá del año! ¡El papá del año! No lo dejaste. ¿Cómo que aprende mucho? Yo quiero que... Ok, seguimos entonces. Para el próximo reto, son dos personas. Mira. Que lo va a elegir la ruleta, porque... ¡JJ no! ¡JJ de nuevo! ¡Cállate la boca, mi hermana! ¡No, no! Que después tú sabes, dicen que no maltratamos, ¿no? No, es que no maltratamos para JJ. Seguimos. Una, dos y tres. Marilia, esta gente le he visto. Es una negra que quiero ver. ¡Ay, no, de verdad! ¡Camila! ¡Dios! ¡Dios! Era justo que... Y la otra persona es... ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡José! ¡Tú y yo! No, mírale la boca. ¡Qué trampa! ¡Ella solo tú y yo! ¡Sabemos que se vio! ¡Páquelo! ¡Páquelo! ¡Dándonosla y cada vez el Tito! ¡Ay, en Tito! ¡Páquelo! ¡Páquelo que nadie más vio! ¡Tú y yo curándonos! ¡Páquelo que nadie más vio! 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 El que más fechada haga ¿En qué tiempo? No, el que más fechada haga Ah, no, el tiempo Esa es esta villa, mi amor Ajá, el que más haga Y entonces, como siempre Espera, va por la tijera Ok, vamos Tierra, va por la tijera Va él, primero Fechada, let's go Sí, te puede bajar Yo me voy a quitar la mera y quién es loco Uno, no, tiene que estar parado Uno, dos y tres Fechada, fechada Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, once Mira cómo se pone el rojito, el loco Ay, 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 está forzado ya Ya existe Dieciséis No, el hizo diecisiete, diecisiete Es mala Ah, pues el hizo diecisiete Diecisiete Dieciséis Diecisiete No, no, pues hace tu fechada, me El tiempo no vale No, 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 no Exacto, cuántas fue que tú hiciste, José? Diecisiete Ya no puedo, no, mi amor Imagínate, Madero Diecisiete Diecisiete No, diecisiete Bueno, pero tú eres Camila del finales Siempre Que lo come Que lo come Que lo come No, Luis, lo que pasa es que yo no conté diecisiete Porque tú no hiciste una por segundo y llegó a diecinueve El baile Es verdad, es verdad, tú hiciste quince para mí Para mí tú hiciste como dieciséis No, todavía disculpame, Camila Dieciséis Dieciséis Repita de nuevo el video para ver cuánto ha pechado No, mi gente, disculpen, si él hizo más o menos, yo sé que Camila va a ganar Dale, dale Mira, yo soy mala Mi amor, retira T 같이 Uno Dos T 같이 T updating Dos Estamos la mujer de 100 pariados Uno Yaouter No No No, 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 no Otra vez ¿Te lo� 다시? Me lo allied No Una pregunta Pero que ¿ år? Esto estaba abajo No Tú lo jungle Volví от E.ato Está estúpido Doctor Uno Dos ¿Y? No Mal hechas Espera Te teste ¡Uno! ¡Ay, yo no puedo! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No me muevo el culo así, eh! ¡Pinco! ¡Me voy a tomar así el pecho, eh! ¡El ganador es José Águila! ¿Qué más sensación? Bueno, lo que no te esperan en mí, estoy brillando. Tú estás brillando. Mi amor, pero no me escupas. ¡Ise tiene que haber un shot! No, mi amor, yo lo puedo ver también. ¡Si tú me pierdas, mi timita! ¡Oye! ¡Mi timita! ¡Mi timita! ¡Mi timita! ¡Mi timita! Es como amigo de verdad. Una mujer, mi amor. Un novio de verdad. ¡Muchachito! ¡Muchachito! Bueno, denos mi canal a ver el video. Vayan a ver el video donde explicamos todo. ¿Cómo es la baila? ¿Qué es mi ex? ¡Vamos! ¿Cómo fue? ¿El qué? ¿Quién? ¡El burro que me contesta! ¡El burro que te escupió! ¡Y me tiene un salivón! ¡Ay, qué loco! ¿Me río, me río? ¡Sí! ¿Quién ríos? Bebe pa. Una pregunta. ¡Ay, no hagas preguntas! ¿Esto es un cuestionario? No, 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 no. En el canal, en el canal de Yeremeteri hablaron como persona madura fue. Sí, por eso estamos sin el video, porque es que no hay necesidad de llevarnos mal. ¿Qué es lo que ella es tuya? ¡Mi ex! ¡Es tuya! ¡El mejor chiste! ¡Es el cheery! ¡De lo que se está pidiendo el extendocomedia ya! ¡Sí, el cheery! Tienen que llevarlo para hacer el cheery del cierre allá en lo del blog. No, mío, ya tenemos uno que lo hace bien bien. Ok, entonces vamos al segundo reto, ¿ok? Este, dos personas también. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira la televisión! Y lo va a decidir la ruleta. ¡El cheery! ¡El cheery! ¡El cheery! ¡El cheery! ¡No va a salir Yerem! ¡Quito! ¡Ahhhh! Oye, oye ahora, oye, oye. ¿ dices qué? ¿Eres de dos? No, me faltan dos. ¡Mi amor, Mel y 3! ¡No! ¡Son de tres! ¡Ay, Poliamor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El JJ! ¡El JJ! ¡No, mi amor, tú no vas! ¡JJ en el son y es Poliamor! ¡Mira! me manifestaron, pues, ese... ¡Jeremí, por que salga de arriba! ¡Sí, dos machos! ¡Jeremí dale, que ustedes dos son los únicos que faltaban! ¡Let's GO! ¿A donde voy? Maryel va a decir el reto. ¡A donde aquí, Maryel? El juego de la sillita Ay, mi madre Mi amor, si ya es rota, si ya queda para aquí A mí me gusta mucho, sentame, yo juego No, no Pero buscan una escalera aquí para subirse a esa silla, mi amor Una escalera, una escalera Mi amor, pues me pongo ahí, para ayudarte Vamos, hay que ampliar esto aquí Si eso no te gusta, tú sacas Estoy atrevido, iluso Relajo Mira la Yukita Mon Que ya la Yukita Mon, está montada Felicidades, vayan a ver el video en su canal Vayan a ver mi primera adquisición Y vayan a ver la reacción de todo esto Cuando la vean, gracias Y todo Y también vayan a ver mi blog en este Airbnb El grabó todo, vayan a escuchar El tema del Chiri Exacto, Díen junto a Milavi Vayan a escuchar también el DJ Aquí tenemos unos talentos De ver Esta silla, tenemos que sentarnos O sea, si estamos ahí Nos sentamos sin brincar Y que sin empujar Porque las sillas pueden sufrir lesiones ¿Tú entiendes? Y después sufre lesiones en mi bolsillo No andamos gente Vamos Yo sufro lesiones Yo canto de pálido Yo sufro lesiones ¿Qué me da cuartos? No, pero eso es tu y Tayota Que tú vas a poner a sufrir ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a esto, DJ Vamos, ven, yo canto de pálido Así Cuando Jota pare de cantar Ustedes tienen que, ellos te saben Vamos, ven Uno, dos Tararantan, tararantan Es mentira Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Ah, voy a decir relajo Ah, voy a decir relajo ¡Diaché! Ah, voy a decir relajo entonces ¿Tú viste? Para que tú no sabes, tú no relajo Tú no es un relajón, un hojón Yo voy a tener que cojo un avión ¡Diaché! Y Jota no te va de pálido en verdad ¿De pálido? Sí, diaché, diaché, diaché ¿De pálido? Jota, jota, jota ¿Eh? Abre uno Mi amor, a mí me gusta ¿Ustedes dos? A mí me gusta que tú estés de espalda ¿Cómo fue? Atrevido ¿Eh? Atento Uno, dos y tres Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá 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 pero aquí hay como un empate yo te voy a decir algo el chiri no hay en el mundo mira el chiri 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 quien ganó hubo un empate un empate un empate porque cada quien cogió una circunferencia diferente de la silla se cogió 50 centímetros y otra cogió 48.5 o sea quien cogió 48.5 Kika y el cogió 50 centímetros 50 en punto entonces en punto porque son las 12 en punto y de 12 a 2 lo del bloque no tiene que estar mencionando emisoras de gente entiende entonces perdillo perdillo mi amor recuerda que comenten aquí debajo quien ganó si el chiri o la kika mi amor lo vamos a hacer como empate pero para ustedes quien ganó comentenlo aquí debajo ¿cuál es el siguiente reto? para quien el show? bueno mi timita el show es para que pierda para ti es verdad pero Mariel no pero Mariel piensa que eso es agua perdieron le vació un poco ese robo huele en el estomago yo trabajo yo soy un hombre empresario usted quería el show ah no tachín ay no mi timita tu y Kika venga te voy a ayudar no esto esto no está andena como que no está andena no está andena porque mira como los que ganan como se quieren beber el reto eso es magnífico vamos a esto jesús vamos para el campo ay santo alábalo alábalo quien vive quien vive cristo gloria eso es que de 12 a 2 power 103.7 entonces vamos a seguir el juega el que no se suba en 5 segundos está calificado jeremy 5 2 3 4 ok here we go huh ay 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 anh entregarse ay hey eh ay muy pein los granos son buenos para la salud como ay para la salud que nos geez me gusta son de cuatro personas vamos a ver por favor papá dios por favor míralo ahí míralo ahí pero no pero la otra persona equipo de camila y vamos a ver y el último que no salieron en la ruleta tiene que bajarse de la cama chile hijo y josé les go un líder en cada uno del equipo porque este líder va a ser el primer para ver quién me está en primer lugar va a ser líder de todo señal que 18 para 14 no sé cómo bien pero me sé que por intercambio a josé ayahuas y ahora mira pero tijeras el líder los dos machos uno solo vamos a esto piedras, papapelos, tijeras piedras, papapelos, tijeras eso eso, ayer es mi uno ya es uno ya ey 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 y que es osea bájense Kika y J me gusta que me bajen venga, bajate venga, bajate espérate venga, bajate viste viste yo te relajo viste un celular ahora he gritado viste viste ok entonces tiene que bajarse de la cama bajando de la cama uno, dos y tres ay yo no podía bajar ay no, no se bloqueo trampa, se bloqueo para abajo una, dos y tres yo voy abajo los hombres abajo de espalda si es que como dicen que es de la mujer y yo el hombre que se lo hace como esto hay que hacerlo así hay que hacerlo así hay que decir que es de la mujer y yo el hombre ahí estoy ahí la cachapa, la cosa la cachapa no, eso no, no lo hicieron no, tiene que subir el diablo nosotros mas perdimos con honor perdemos no, no, ellos no lo hicieron no, tienen que hacerlo viste todo se te quitó sin pisa a donde está carajo el que perdió la barriga mira mira se le fue vamos perdieron claro perdimos no hay santo la cama ¿La televisión? ¿La qué? No, mira Ay, pero Kike es flexible Este es flexible ¡Ay! ¡Ay! Dale, dale, continúen La buena televisión ¡Ay! ¡Ay! Ya la oíste, ya ¡Ay! ¡Ya la oíste! ¡Ya la oíste! ¡Ya la oíste! ¡Ya la oíste! Él no, tienen que hacerlo juntos Y no están del mismo lado Perdieron, vamos No, ya no lo hicieron ¡Perdieron! ¡Y! ¡Fuera! ¿Pero quién se acerca? ¿Tú no hiciste nada, Jota? No, mi amor Ustedes no saben del mismo lado ¿Qué más se acerca? ¿Por qué? ¿Qué más se acerca? ¡No es fruto! ¡No es fruto! ¡Tú quieres entender lo que tenemos! ¡Si bebes lo que bebemos! ¡Dale! ¡Peleaba TikToker! ¡No! ¡Él es TikToker! ¡Peleaba TikToker! ¡Peleaba TikToker! ¡Peleaba TikToker! ¡Peleaba TikToker! ¡Yo soy artista! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que lealtista! ¡Eso no es una ofensa ser TikToker! ¡No! ¡Es porque tú no hiciste a TikToker! ¡Él es TikToker! ¡Yo! ¡Yo me voy a defender! ¡Ser TikToker! ¡No es una ofensa! Pero es lo mismo Porque ser profesional Es un... ¿Cómo se dice? ¡Wow! ¡Algo grande! Ser... ¿Cómo se dice? Ser profesional Pero no es lo mismo que te digan abogado Que lo que tú te digas Que te digan profesor ¿Tú entiendes? Entonces como yo no nací en TikToker Yo nací en YouTube Yo soy youtuber, no TikToker Gracias Pero no es que sea una ofensa Es que es una falta de respeto Que tú me digas que yo estudié algo que no estudié Y te callas Es que... Mira, vengo a decirte ahora Todos aquí somos TikToker Porque todos usamos TikToker Ser TikToker no nos menosprecia Ser TikToker es un halago Porque TikToker es una plataforma con mucho potencial Y muy grande Y no me siento mal Ser profesor es una profesión con mucho potencial Pero si yo estudio derecho No me pueden decir profesor Cogite Cogite ahí Si, pero no importa ni que hace su shot Vamos exacto Yo, Kiko Yo, 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 yo Yo soy Kiko la noche ¿Cómo que se rindieron? Ellos se rindieron Ellos se rindieron Pero ellos se acercaron Pero se rindieron Mi vida, ustedes tampoco lo hicieron bien Bébetelo J, la mitad, mi mitad No lo hicieron bien No lo hicieron bien Una pregunta ¿Eres solo el dueño del canal? Tiene que beber Para asustir también Tiene que beber Para asustir también Tiene que beber Eh, 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 eh Hey Mira, esto está Seguimos, vamos Eh, je, je, je Que amor Mi patro Estás controlando mucho Usted va a tu colar Que controla Yo tengo mi canal ¿Qué pasó? Como? Suscríbanse a mi canal Sí Mi amor Ok Mi amor Eh, papá Eh, papá Que viva el tromo Que viva el tromo Eh, 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 eh Y bébetelo 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 Venenosa Tu veneno no le dejes hacerme Ay, santo Ay, santo Ay, ay, ay Venen, venen Venen Ok, entonces Ahora Ahora Arriba de la cama Ay, ay, ay Ay, ay Tu pie por favor No, Jeremy Jeremy, por favor No, tu pie No, tu pie No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Es que somos los cantantes del show Ahora Vamos A hacer cultura general Ay, Dios Ay, es que yo soy bruto de verdad Ay, yo Ay, como fue Ay, yo soy bruto de verdad Ay, estamos jodidos Y el primero que va a hacer es Camila Qué descaro En qué año Colón descubrió América En el mismo año que dije ahí Claro, claro que sí Ella tiene que yo no hay maña que cae aquí Yo 1.900 1.492 1.944 Yo no me puedo Ah, ok, dale Ay, Santos Ay, Santos 1.500 1.498 Y 1.512 1.512 No Ay, Santos, perdóname Es que hay en el 1.400 Pero la verdad Y ese quedó en el 1.400 ¿Qué tiene que decir el otro número ahora? 1.442 VH Discúlpame Colón Kika Kika Yo honestamente Yo perdí eso Camila, espera, perdí Su segunda pregunta es Mi amor, mira la actitud de la cosa ¿Cuál es la danza tradicional más? ¿Danza qué? ¿Cuál es la danza más representativa de la República Dominicana? ¿Te doy respuestas o quieres decirla? Sí, mi amor, tú sabes que tú tienes que darme las respuestas ¿El tango? ¿La danza? ¿El merengue o el flamengo? El merengue ¡Sí! ¡Sí! Al final mami, para que no creas Yo estudié Aunque tú no lo pienses Me cambaba de la escuela ¡Me en plata mi amor ahora! Jejeje El que sigue es... ¡José! 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 Toma, Yukita Cuéntame ¿Cuál es la montaña más alta de la República Dominicana? Pico Duarte Loma Ismael de Torres Pico Escondido Ajá O Monte Cristi Pico Duarte ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Y la del otro país, el Monte Everest ¡Gracias! ¡Ay! ¡Y el estudiado! ¡Tiri! El Chiwi Hinto ¡Cambre! ¡Cambre! ¿Cuál es el principal producto de exportación de la República Dominicana? La caña Uno, el petróleo Dos, el azúcar Tres, el oro O la del café Esto está facilísimo ¡Dale! Cinco Cuatro Tres El vicio de Carlos ¿Cómo? El café ¡Noooo! ¡El oro! ¡El oro! ¡Víjame que lo diga! ¡Víjame que lo diga! ¡Víjame que lo diga! ¿Pero aquí no hay oro? Es verdad, Kika lo diga Vamos Oro ¿Cómo es oro? No cuesta ni nada de esos productos Con razón es que yo tengo oro ¡Ay! ¡JJ sigue! ¡Ay no! ¡Pero espérate! ¡JJ está en borracha! ¡Ay! ¡Chile! ¿Tú perdiste? ¿Y tú? ¿Por qué tú le estás dejando a botar? ¿Por qué allá? ¿JJ y qué? ¿Por qué tú le estás dejando a botar? ¡No! ¡No! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Me estoy esperando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dime! ¿Cuál de las siguientes es una zona franca reconocida en la Replicada Americana? 1. Zona Franca de Barcelona Zona Franca de la Romana Zona Franca de Mariel Zona Franca de Esquite Zona Franca de la Romana ¡Sí! 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 ¡Inteligente es loco! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que tú estudiaste en un Concentre! ¡Tú tienes que ser inteligente! ¡Mi amor! ¡Que ya estudiaste en un Concentre! ¡No significa que yo soy inteligente! ¡Mi amor! ¡Tú no estudiaste! ¡Tú trabajaste en un Concentre! Yo soy bilingüe y me disculpa Y yo también mi amor ¡Ay! ¡Luispe's English! ¡Ay! ¡Qué relajo este! ¡Y por último! ¿Cuál es el nombre del congreso bicameral de la Replicada Americana? Esa es el problema tuyo mi amor Bicameral Bicameral Uno Asamblea Nacional Dos Congreso Nacional Tres Senado Nacional Y D Congreso Nacional Es el Congreso mi amor ¡Sí! No Congreso Nacional No! Senado y Congreso Exacto Congreso Nacional Congreso de la República y Congreso Nacional ¡Ay! Él dijo el Nacional ¿Y ese es? ¡Mamá! Él dijo el Congreso ¡Nacional! Dije yo Usted está loco Para la cámara y repíteme ahora mismo Para la cámara y repíteme ¿Qué repetiste? No, claro ¿Qué yo dije Mariel? El Congreso Congreso Nacional No, no. No, no. No, no. No, no. el que lo cual está la cosa y no hay que ver con el premio de la productora este canal eso no importa pero porque te identifica ok vamos a poner el vídeo porque a mí no me dieron dinero por imagínate la vida sigue más oportunidades pero hasta aquí despedimos el vídeo de camila y mejilla la reina de suscríbete